¿Qué es la información oficial? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes María Laura y buenas tardes a toda tu audiencia. Un placer estar en contacto. Bueno, tenemos algún problema con la imagen en el Zoom. Nos interesa que nos agregues información sobre esto que decíamos, ¿no? Tenemos el nombre, sabemos la edad, sabemos que estaba cargada el arma, pero nada más. No sabemos dónde está en estos momentos y qué más se sabe de él. Y entendemos que no tiene la documentación que justifica que lleve el arma. Así es. Se trata de, como bien decían ustedes, este sujeto venía con un arma 9 milímetros, lista para hacer disparada. Es una pistola de alto calibre, suficiente como para matar a cualquier persona que recibe un disparo de calibre. Se llama Francisco Agustín Castro, de 76 años. Es un ex policía, jubilado, vive en la ciudad de San Juan. Es HD Power 9 milímetros. Es un arma que, bueno, la policía cuando lo detiene, él dice, que se trata de, que la usa como para seguridad personal, entonces la policía pregunta a ANMAC, que consulta la información, y dice, bueno, a ver, ¿cómo está esta arma? ¿Si está registrada o no? Sí, lo más importante es la portación. Sí, la portación de armas está vencida desde el 1999. ¡Epa! Hace décadas. Y tiene vencida la tenencia de legítimo usuario desde 2003. Por lo tanto, es un arma que estaba, digamos, en condiciones ilegales, circulando en la calle. Se le encontraron en una media, dentro de una media. El hombre está detenido en la comisaría segunda de la provincia de San Juan y ya está investigando la justicia si se trató de un intento de homicidio contra el presidente o quizás contra el gobernador, no creo, pero es un tema grave, dada la importancia de los funcionarios que hoy estaban en la provincia de San Juan, ¿no? Por supuesto, es un tema muy serio. Vos decías, Gaby, que están en un anillo. ¿Cómo es la ubicación? ¿En qué lugar? ¿Se sabe en qué lugar lo encontraron? En el primer anillo de...